¡Guau, guau, 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 guau! ¡El Boki News! Y les doy la bienvenida a nuestra Boki hoy. Bienvenida Boki, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido Tony, siéntate como si este programa fuese tuyo. Llegó la boca más caliente, más ardiente, más ardentosa de toda la ciudad de Miami acompañándote esta noche en este segundo show. ¡Esa, esa! ¡Qué más ardentosa! Pero cuéntame qué tenemos hoy. Bueno, yo vengo a traerte todas las noticias de Cuba, del mundo internacional. Es Boki, esta se va a poner aquí, esta boca se va a poner aquí a hablar sin parar. Para hoy, te cuento que desde Jamaica me llega que han legalizado el derecho a que las personas puedan llevar una pequeña porción de marihuana. En Jamaica, una pequeña porción de marihuana ya es legal. Ahora lo que hay que encontrar en Jamaica, a alguien que tenga una pequeña porción de marihuana. ¿Qué más tienes? Tengo más. Mira, me llega otra de Brower. Una señora dice, dice Tony Benítez, que se va a casar con ella misma, que no quiere casarse con más nadie. ¿Una señora se va a casar con ella misma? Déjeme decirle algo a esa señora. Yo no sé si usted o con la que usted se va a casar, pero para mí que una de las dos está loca de remate. A estas alturas, pensando en el matrimonio y con uno mismo. Yo tengo amigos que están casados con ellos mismos, viven, han vivido con ellos durante mucho tiempo. ¿Y cómo les va? Me imagino que mal, ¿no? Yo los veo felices siempre. Ahora lo que nunca han declarado eso es matrimonio, eso. ¿Cómo será la cosa de los impuestos? Mira, de todas maneras tú pórtate bien, porque a mí me parece que esto que te traigo ahora te llega de cerca. Estas son con respecto a estadísticas, porque Boki también va a traer cosas acá, estudios. Boki es muy curta, muy inteligente. El estudio que traigo de hoy dice que las estadísticas indican que en los hospitales pediátricos de los Estados Unidos hay más hombres que mujeres. ¿Pediátricos o psiquiátricos? Voy a repetírtelo. Dale. Las estadísticas indican que en los hospitales psiquiátricos de los Estados Unidos hay más hombres que mujeres. Así que tú, Tony, que yo a ti te veo un poco confuso. Mira a ver, mira a ver, no termines en un hospital psiquiátrico. ¿En los hospitales psiquiátricos hay más hombres que mujeres? Sin duda. A ver quién es el que está volviendo loco aquí. Bueno, ¿qué más? A ver, más noticias. Traigo también que un estudio revela que en la actualidad se venden más videojuegos que libros. En la actualidad se venden más videojuegos que libros. No en balde, el señor Mario Vargas Llosa ya publicó que el próximo libro lo va a estrenar en PlayStation 5. Se va a llamar Mario Vargas Llosa 4. ¿Qué más? ¿Hay más o ya? Tengo más, mucho más. Un hombre en Francia se lanzó de un avión con una libreta y un lápiz prometiendo resolver un problema de matemáticas antes de abrir el paracaídas. Ahí habrá sobrevivido. Y resolvió el problema. Sí, señor. Incluso, si usted no lo cree, el velorio va a ser el próximo sábado. Y el problema resuelto va a estar, dice, en un atril. Así que ya saben ustedes. Bueno, ¿qué más tiene, Bucky? A ver. Bueno, además, esta semana se cumplieron los primeros 15 años del lanzamiento del primer iPhone. ¿Tú eres Team iPhone o eres Team Samsung? Team iPhone. ¿15 años del primer iPhone? Sí. Mira cómo, qué coincidencia. También hace 15 años hoy que alguien se paró en un centro de trabajo y dijo, ¿alguien tiene un cargador de iPhone aquí? ¿Qué más, qué más tiene? La popularidad del presidente Joe Biden. ¿Adivina cuánto se desploma? A ver, a ver, déjame poner. Música de tensión aquí. Popularidad de Joe Biden. ¿Cuánto está allá? Al 33%. ¿What? Madre mía. Al 33% la popularidad de Joe Biden. Vaya, para que tengan una idea, los que no saben lo que es el 33%, El Mundo García tiene 34% de popularidad. Música de tensión aquí. ¿Otra más? ¿Tienes otra más? Dame otra. Tengo más, tengo más. Régimen de los Castro anuncia que entregará cuota de café este mes después de un atraso de la materia prima del producto. Para los que no conocen, cuando se habla de materia prima del café cubano, no está hablando del café, está hablando del chícharo, ¿eh? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Hasta aquí? Ya, hasta aquí. ¿Tú quieres que me quede y es todo? Bueno, yo lo que me gustaría es que te mostraras un poco, no sean solamente los labios, porque tú te muestras ahora mismo ahí, a ver cómo... No, niño, si yo ando medio desnudo. ¿What? A ver, a ver. ¿Cómo se puede ver? Bye, bye, bye. ¡Hola, Bobby! Tony, tengo todas las dientes pintadas, a ver si el maquillaje de este lugar me pinta los labios para la próxima mejor. Bueno, ahí está, amigo mío, esa fue el Bucky News. El Bucky News de aquí, de este programa. Vámonos a una pequeña pausa, una breve pausa, y ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Ahí está. Boa, 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 boe, boa, 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 boa No, no.